¡Veos a mi canal hermoso, chicos! ¿Soy que hermoso? ¡Eh, chicos! ¡Chicas también, chicos! ¡Chicas también! Las apariencias... Yo... Tú... Una apariencia podría ser o significar... Yo conocí a una persona así. Era bien... Parecía que era buena, pero era así. Recientemente. Si estás viendo este video, es para ti. Entonces, ¿sabes quién? ¡Sí, sí! ¡Digo, soy hermosa! ¡Soy chica! ¡Soy hermosa! ¡Hola, lalala! ¿Soy fea? ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene un youtuber! ¡Pero yo soy fea! ¡No me queda! ¡No! ¡Hola, amiguita! Gracias por darme pancitos para palumones. ¡Oh! 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 ¡Yo te amo! ¡Digo, yo te... ¡Yo te odio! ¡Recardito! ¡Digo, eh! ¡Tú eres el mejor tipo! ¡Eres muy malo! ¡Y no! ¡Le odio, le odio, le odio! ¡Eres lindo! ¡Eres feo! ¡Eres... ¡Eres feo! ¡Eres feo! ¡Me odio! esta clase de gente y yo me tope con esa clase de gente lamentablemente una chulita también para vos soy la chulita vendiendo pancito soy hermosa oh pancito pancito cómpreme pancito hola señorita venda mi pancito no puede yo ayudar para las palomitas claro que si tomale gracias por ayudarme para los palomones gracias oh es un youtuber y vamos a heredar su fortuna y luego que se case con mi hija mamita lindazo yo soy el diablo de hay una clase de apariencias que son esta es para mi papi si me haces videos para vos un día también mami para vos hijito hermoso hermoso te amo hijito eres mi mejor hijo del mundo que no sepa le odio mucho soy medio de la madre soy tu padre llamo mucho hijito que no sepa que es adoptado y que nunca nació aquí así hay chico hay saqueate de padres madres también hay hijos que por sobrevivir hacen esto a sus papas padres papita hermoso mami eres la mas hermosa del mundo mi mente ahora si claro que si soy hijo soy hermoso soy bello toma mi fortuna toma mi fortuna toma hijito hermoso ay mi cabello hijo soy hermoso hijo claro ahora si hijo esta matada mi flota clases de padres madres interesados no se si me pasa esto a mi nama chico o a te creo que es a mi nama tambien esta clase me ha pasado a mi esto con mi padre eso son las apariencias engañosas papito hermoso papito hermoso papito hermoso papito hermoso jejeje hijo mierda hijo mierda hijo puto hijo puto porque eres what the fuck what the fuck what the fuck tuve un hijo tipo Bart Simpson debes de ser lisa lisa papito hermoso con hermoso me conquistas hijo con hermoso me conquistas dime que quieres hijo ya se que quieres quieres tu monopatino no monopatino este papito quieres monopatino hijo asi que me dijiste hace muchos tiendes que quieres monopatino chico te lo compraré si hijito hermoso ahorita vamos ahorita comprate myding monopatino mono 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 sii jejeje tengo un plan papa yo soy su hermano gordo gordo aiii y nooo no puede mi hermano ser feliz asi que papi sus notas de la unza pidenle y te le compres digo ehhh compre pw que se muestre tus notas uuuuuuh No sabía con qué plata comprarle a ese hijo de mierda Oh, hijo, buena idea, hermano Para ser bollica a tu hermano Digo, a mi papá, hijo Oh, tus notas Si no, púdrete con tus patas Me interesa Te odio, chico Es en serio Bueno, a esta clase De padres hermosos Padre es fe Espero que el video te haya gustado Si te gustó, qué tipo de apariencias Tú conoces con tus amigos Y vamos con las partes finales Esta parte me encanta, chico Apariencias 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 Apariencias